Fundación Maminena te invita a la conferencia SENA Herramientas para la Familia Hoy dictada por Monseñor Ramón Benito de las Rosa y Carpio Arzobispo Metropolitano de Santiago de los 30 Caballeros Jueves 31 de Julio a las 8 de la noche en el Salón Independencia del Club de las Fuerzas Armadas Mil pesos por persona Te esperamos